El Día del Niño, los festejos centrales que se siguen desarrollando en distintos barrios de nuestra ciudad, también por parte de la cooperativa poder destacar esta colaboración que se viene realizando con algunos barrios que ya han llevado a cabo la fiesta este fin de semana. Y tiene que ver puntualmente con Barrio Las Flores, que ha sido la invitación abierta y también la hicimos en este espacio de Local Noticias en el Aeroclub, con todo lo que esto implica, porque claro, el propio Aeroclub va teniendo año tras año una convocatoria particular debido a estos vuelos de bautismo que siempre es la propuesta más original, lo más trascendente, lo más elegido por algunas personas que deciden todos los años participar de esta actividad tan central y que tiene como eje al Aeroclub en la ciudad de Río Tercero. Barrio Las Flores traslada su fiesta de manera conjunta con el Aeroclub y también realiza allí la fiesta del Día del Niño, con todos los que se ha hecho presente, también la posibilidad de contar con los castillos inflables, las distintas actividades que estaban propuestas, show musical, la presencia también de la danza y el folclore y también los servicios de buffet que son característicos en cada una de las fiestas que se ha llevado a cabo por parte también de Barrio Las Flores. La familia que se ha hecho presente con un día muy lindo para pasar allí en familia porque el sol así lo hizo posible, reposé en el mano, la posibilidad también de visitar el Aeroclub, pude conocer para todos los que no sabían que se llevaba a cabo allí y encontrarse con esta fiesta que organizaba Barrio Las Flores también en este lugar. Y Barrio Montegrande también ha tenido la celebración del Día del Niño con todos los que se hicieron presentes, también la cooperativa ayudando, auspiciando y estando, por supuesto, aprestos a toda la colaboración que hacía falta para que se pueda llevar a cabo y ha sido también meritorio de todos los que han estado colaborando para ofrecer también en Barrio Montegrande una hermosa fiesta para el Día del Niño con lo característico, con los juegos, con el show musical, con la presencia de la danza por parte del ballet de adultos en cooperación y en este caso los niños que van aprendiendo esta danza en distintas escuelas de nuestra ciudad y que también forman parte de este ballet. Y en este sentido destacar también la presencia de toda la familia que allí se convoca, que colabora, que se hace presente, que participa de manera activa en cada una de las propuestas porque también es importante destacar que los más pequeñitos son llevados por sus familias y en este sentido cuando la familia dice que sí se hace presente en un lugar también de alguna manera va colaborando con toda la oferta y la propuesta que la propia organización va teniendo con los sorteos de las bicicletas, con la entrega de bolsas de golosina y en este sentido también destacar lo que ha sido en este aspecto de los festejos Barrio Montegrande que también ha tenido su fiesta en el Día del Niño el pasado feriado, el 21 ayer.